si es que le sobró espacio ok, si ya no le sobra espacio pásese a la siguiente hoja si le sobra espacio, continúe pero sí, sabe que vamos a poner la fecha de hoy pongamos la fecha de hoy para recordar que hoy vamos a continuar trabajando con con las restas, ya vamos a ponerla baje al segundo cuadrito por favor y usted ya sabe la letra mayúscula ocupa dos cuadritos, a mí me va a suceder que voy a ocupar un espacio pero usted ocupe dos cuadritos, coja por favor su ubicador profe, en forma de término no le entiendo recuerde bajar al segundo cuadrito si tiene espacio en la misma hoja si tiene espacio suficiente ya mija solamente no me encienda los micrófonos por favor, si usted ya terminó de poner la fecha póngame una manito digital y yo voy a saber que usted va igualito que la profe ya listo bueno, vamos a dejar dos cuadros vacíos vamos a dejar dos cuadros vacíos voy a volver a escribir porque he escrito en el aire y no tenemos que escribir así, ¿no es cierto? recuerde que usted en la casita las letras mayúsculas las va a realizar de dos cuadritos ¿cuántos cuadritos no saltamos para poner la fecha? baje al segundo cuadrito por favor baje al segundo cuadrito pero recuerde que las mayúsculas ocupan dos cuadritos cerremos por favor micrófonos a ver, voy a tratar de cuadrar esto y le dije que en el segundo cuadrito ¿no es cierto? listo eso, ahí ya no está en el aire recuerde que usted en casita las mayúsculas las escribe de dos cuadritos vamos a bajar al tercer cuadrito mire, voy a dejar un cuadrito dos cuadritos vacíos y empezamos en el tercero con el color azul con el color azul primero vamos a recordar cuáles son las decenas pero aquí escriba de título con azul en el tercer cuadrito decenas puras antes de continuar nuestro trabajo de las restas en la semirrecta necesitamos recordar las decenas puras listo verá que estoy escribiendo en el tercer cuadrito y bien pegadito al margen si observa que la profe ha pegado bien al margen la D como que se me fue un poquito pero usted péguele bien al margen y recuerde que las mayúsculas ocupan dos cuadritos decenas puras bien llamamos decenas puras aquellas decenas completas por ejemplo Gabriel una decena ¿cuántas unidades forma? 10 10 unidades vamos a escribir el número 10 pero un número en cada cuadrito con lapicito por favor primero vamos a recordar a escribir las decenas puras que es importante tenerlas siempre presentes una decena forma 10 unidades ya usted póngale el 1 el 1 en un cuadrito y el 0 en otro cuadrito voy a tratar de cuadrar los números para que usted no se me vaya a confundir eso ahí ahí sí ya listo y observa un número en cada cuadrito escriba por favor lo que usted observe en el pizarrón en mi pizarrón usted realízalo en su casita Valeria y dos decenas ¿cuántas unidades forman? 20 ok entonces me voy a saltar un cuadrito y voy a escribir las 20 unidades que forman dos decenas si observa usted que están completas no estoy poniendo más de 10 ni más de 20 tres decenas ¿cuántas unidades forman? Adelita tres decenas ¿cuántas unidades forman? con tres decenas ¿cuántas unidades puedo formar yo? ¿cuántas unidades tengo en tres decenas? en 30 30 muy bien tengo 30 unidades 30 en tres decenas tengo 30 porque 10 decenas más 10 decenas y más 10 decenas más son 30 unidades continuemos vamos saltándonos un cuadrito ¿sí? ayúdeme por favor a ver Adriánita y cuatro decenas ¿cuántas unidades forman? cuatro decenas Adelita perdón Adriana Adriana ya vaya pensando porque recuerde que vamos en orden de lista en cuatro cuatro decenas ¿cuántas unidades tenemos? Adriánita cuatro en cuatro decenas ¿cuántas unidades tenemos? recuerda que una decena tiene 10 unidades y si sumas de 10 en 10 cuatro veces ¿cuántas unidades tenemos? pon cuatro deditos y suma de 10 en 10 vamos a ayudarle a Adriánita a ver vamos saque cuatro deditos por favor ayudemosle a la compañerita en la primera decena 10 unidades más 10 más 20 unidades más 10 más 30 unidades y más 10 más 40 unidades Adriánita en cuatro decenas tenemos 40 unidades muy bien recuerde que se salta un cuadrito salte así un cuadrito por favor ayúdenos Danita y en cinco decenas ¿cuántas unidades tenemos? 50 50 unidades muy bien Scarlett y en seis decenas ¿cuántas unidades tenemos? 60 60 unidades muy bien 60 unidades recuerde que tiene usted que saltarse un cuadrito para poner los numeritos ¿ya? observe usted el pizarrón observe mi hojita de cuadros Scarlett en siete decenas ¿cuántas unidades tenemos? profe a Scarlett ya le dijo no estoy en orden de lista le pregunté a Dan ahora Scarlett profe pero Scarlett ya le preguntó entonces no entonces ella contestó y debió haber contestado Valeria porque yo estoy en orden de lista entonces si ya contestó Scarlett ayúdeme Valeria en siete decenas ¿cuántas unidades? yo voy después de la Scarlett yo Bianca ok vamos Bianca en siete decenas ¿cuántas unidades tenemos? 70 70 unidades muy bien 70 unidades ok muy bien y en ocho decenas ¿cuántas unidades tenemos Ismael? 80 80 80 unidades muy bien 80 unidades y en nueve decenas ¿cuántas unidades tenemos Rachel? tenemos 90 Rachel profe le hacemos 90 90 una unidad si no se alcanza en la misma línea ok váyase a la siguiente hoja saltándonos un cuadritito yo le voy a hacer abajo si no te alcanzó en la misma línea escribe en la siguiente escribe en la siguiente no hay problema en el tercer cuadrito recuerde yo estoy en la siguiente hoja y me salté un cuadrito para escribir al 90 porque no me alcanzó en la fila bueno mi hijita bueno trace la línea trace la línea después de lo que escribió trace línea ¿listo? entonces vamos todos a repetir las decenas puras a la cuenta de tres igualitos pero igualitos verá a la cuenta de tres uno dos tres diez todos vamos a la cuenta de tres treinta 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 no sabes escuchar no escucha le dije a la cuenta de tres empezamos uno dos tres treinta 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 ochenta ochenta noventa 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 listo treinta todos deberíamos haber todos debimos haber terminado igualitos no con ecos y es porque usted no sabe escuchar por favor Samantha mija no prendas el micrófono mami no prendas el micrófono si no prende el micrófono sino solamente escuche escuche para que para que podamos entendernos entonces tenemos las decenas puras cuando cuando hablamos de decenas puras son los números que terminan si usted observa cada uno de estos numeritos terminan en cero porque están exactas las unidades porque recuerde que una decena tiene diez unidades ahora sí cuente tres hacia abajo si usted observa está en forma ascendente o descendente estas decenas puras ahora sí conteste todos conteste están en forma ascendente o descendente estas decenas puras ascendente ascendente porque está empieza desde un número menor y termina en un número mayor vamos a hacer lo contrario vamos a hacer en forma descendente con qué número debo empezar cuando digo que voy a escribir en forma descendente ¿cuál será el mayor de estas decenas puras? 90 muy bien vamos entonces vamos en forma descendente las decenas puras 90 80 70 ayúdenme por favor usted en la casita ayúdenme escribiendo no se vaya a atrasar veamos si voy bien eso si voy listo a ver sigamos seguramente a mí ya me ganó usted seguramente ya me ganó está muy bien yo ya acabé y le gané yo ya le gané no solamente póngame una reacción 50 40 30 muy bien muy bien Emily ceballos ella puso la reacción eso quiere decir que ya ya terminó me ganó eso está muy bien usted tiene que ganarle siempre a la profe ok y hemos escrito las decenas puras de forma ascendente y de forma descendente muy bien trase la línea por favor baje un cuadrito y trase la línea trase la línea listo como yo voy a necesitar espacio yo tengo que borrar pero usted no vaya a hacerlo si yo tengo que borrar para por el espacio pero usted no necesita hacerlo usted ya trazó la línea y continúa vaya por favor trazamos la otra línea que usted puso claro trase la línea por favor ay dios mío a ver listo usted ya trazó la línea como ya trazó la línea continúa hacia abajo después de la línea vamos ahora sí a hacer un ejercicio con las restas con reagrupación en la semirresta numérica después de la línea azul baje dos cuadritos baje tres baje al cuarto cuadrito y entre dos cuadritos a la derecha y escribe el número 24 se salta un cuadrito menos ahora sí trabajamos solo con el lapicito menos se salta un cuadrito menos el número tres ahora sí ponga mucha atención para que no para que para que pueda entender esta clase los que no le alcanzan en la siguiente hoja claro en la siguiente hoja si no le alcanza aquí me parece que ya que me salte un cuadro de más a ver déjeme ver 24 menos 13 ya estamos en la siguiente hoja igual claro si es que ya no tiene espacio haga en la siguiente hoja yo sí tengo espacio vamos a hacer esta lista 24 menos 13 ¿cuál es el minuendo en estas dos cantidades? ayúdeme a ver ¿cuál es el minuendo? el 13 ¿cuál es el minuendo? recuerde que el minuendo es el número mayor ¿cuál es el número mayor? el 24 por lo tanto el minuendo es el 24 y el minuendo el sustraendo el 13 el 13 el 13 ¿no es cierto? muy bien tengo el minuendo y el sustraendo ¿qué voy a hacer ¿qué voy a hacer con el sustraendo? al sustraendo porque voy a separarlo voy a separarlo ¿y por qué voy a hacer eso? voy a encontrar dos números con el lapicito nomás sumados los dos me den 13 pero tengo que descomponer de tal manera que al restar 24 menos el primer número que yo descompuse me me dé la decena anterior la decena más cercana en el número 24 yo tengo 24 unidades ¿cuál será la decena más cercana? el 4 pura la decena pura más cercana la decena pura más cercana ¿cuál es? el 4 20 estamos hablando de las decenas puras las que ya escribimos en la fila de arriba la decena más cercana a 24 es 20 una decena pura por lo tanto vamos a separar en dos números que es restado 24 menos el primer número que yo descompongo del 13 me dé como resultado 20 ¿qué numerito deberé poner primero para que al restar 24 menos un número eso el 4 ¿no es cierto? me va a dar como resultado 20 entonces pongo el número 4 ¿y qué número sumado? 4 más qué número me va a dar como resultado el número 13 Dieguito Diego estoy Diego ponme atención mi hijo por favor ayúdame tengo el número 13 ya encontré el primer número que me va a ayudar a restar 24 menos 4 para tener una decena pura ahora quiero encontrar un número que sumado más 4 me dé 13 ¿qué número puedo puedo me sirve para sumar 4 más me dé 13 facilito atrápelo al 4 en la mano atrápelo al 4 en la mano y camine con sus deditos hasta llegar a 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 el número me dio 13 es un 9 9 no le escuché 9 9 ¿no es cierto? con el segundo número más 4 me di 13 entonces repito escuche por favor tengo el número 24 que es el minuendo porque es el número mayor menos el 13 que es el sustraendo porque es el número menor yo necesito realizar un proceso para poder graficar en mi semirrecta numérica para eso me piden que el número 13 lo descomponga en dos números que sumados los dos me den 13 y encontré el 4 más el 9 ahora sí ¿por qué puse el 4 primero y no el 9? porque necesito encontrar un número que al restar saltese tres cuadritos que al restar el número 24 que está en el minuendo que al restar el número 24 que está en el minuendo me dé como resultado una decena pura entonces por esa razón yo puse el 4 porque al restar yo 24 menos 4 es igual a qué a qué a qué niños 24 menos 4 a qué es igual 24 menos 4 20 a 24 a 29 a ver 20 a ver a ver 24 menos 4 a 24 a 24 a 24 ¿cuánto es? es 20 ¿no es cierto? y tengo encontré mi decena pura si usted observa encontré revise en las decenas puras que acabamos de escribir de forma ascendente y descendente si tiene un 20 revise por favor ¿tiene o no tiene un 20? no tenemos sí tiene un 20 revise los números que acabamos de escribir ¿tiene o no tiene una decena pura? dos decenas puras leonel leonel en las decenas que usted escribió ¿tiene un número 20? sí sí ¿no es cierto? sí tenemos un número 20 porque el número 20 equivalen a dos decenas puras ¿sí? ahora ¿qué voy a hacer? todavía tengo que seguir restando porque tengo todavía el número 9 voy a el cuadrito el número 20 y voy a restar el número 20 con menos ¿qué número? menos ¿qué número voy a restar Benjamín? menos 9 Benjamín ¿ahora qué número resto? 20 menos ¿qué? menos 9 menos el 9 ¿no es cierto? porque tengo un 9 20 menos 9 aquí es igual vamos un cálculo mental rapidito vamos 20 menos 9 si no puedo hacer un cálculo mental rapidísimo facilito retrocedo como el cangrejito 9 deditos después 11 11 antes del 20 antes del 20 antes del 20 antes del 9 11 11 19 19 19 19 es el 19 el antes del 20 y antes del 19 ¿quién está? 18 18 18 y antes del 18 17 y antes del 17 16 ya le voy quitando 4 deditos me faltan 5 y antes del 16 15 y antes del 15 14 y antes del 14 13 y antes del 13 11 y antes del 12 quiere decir que 20 menos 9 ha sido 11 muy bien lo que pasa es que usted me dijo la respuesta porque usted hizo su cálculo mental rapidísimo muy bien si lo hizo así está excelente listo entonces ya tenemos nosotros la respuesta quiere decir que 24 menos 13 enciérrele por favor en un círculo es igual a qué 24 menos 13 ¿a qué ha sido igual? ¿en qué número encerré en la bombita? igual a 11 11 11 11 mire que hice todo este proceso para llegar al número 11 todo este proceso he realizado para llegar al número 11 ahora yo voy a verificar si es cierto claro pues tiene que escribir por favor vamos a verificar que es verdad que 24 menos 13 ha sido 11 entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una resta en forma si tengo espacio al ladito hago una resta en forma horizontal porque ya lo hice en forma vertical 24 saltese un cuadrito si tiene espacio utilice el espacio si no le alcanza ya no me alcanza listo vámonos acá abajo vámonos acá abajo entonces vamos me voy de bajito me voy al margen bajo y bajo tres cuadritos y escribo 24 me salto otro cuadrito hacia abajo menos 13 24 menos 13 voy a verificar que esto sea cierto que 24 menos 13 es 11 vamos a ver si es cierto a 4 le quito 3 cuánto me queda lo atrapo al 3 para llegar al 4 bonito muy bien ahora 2 menos 1 a que es igual lo atrapo al 1 para llegar al 2 1 observe que hice todo el proceso y obtuve el número 11 obtuve el número 11 ¿no es cierto? quiere decir que 24 menos 13 si ha sido 11 profe 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 ¿de dónde sale el 9? a ver le repito me dice de dónde sale el 9 observe el número 13 el que está en el 24 menos 13 que tengo lo tengo aquí lo voy a encerrar en una bombita este número 13 que pertenece al sustraendo lo he separado en dos números ¿sí? que sumado los dos me den 13 encierre por favor encierre 4 más 9 es igual a 13 pero ¿por qué puse primero el 4 y no el 9? porque tengo que el primer número que voy a yo a separar que voy a encontrar tiene que ayudarme al que al restar con el número que está en el minuendo me dé como resultado una decena pura encierre la decena pura me dio una decena pura ¿sí? si no si no me da una decena pura quiere decir que tengo que cambiar encierre el 11 tiene que encerrar ahora sí quien no entendió me levanta la manito profe ayúdeme a ver quien levanta la manito que el que el que no entendió si entendió si no entendió me avisa por favor listo dieguito dime qué parte hasta dónde me entendiste qué es la parte que no me entiendes del 13 ya listo mi hijo a ver le repito póngame mucha atención por favor en este ejercicio yo tengo que descomponer el min el sustraendo el número 13 es el sustraendo porque recuerda porque recuerda que el número mayor va el minuendo siempre tiene que ser el número mayor 24 menos 13 que es lo que yo hice con el número 13 lo separé en dos números que sumados los dos números me den 13 porque si tú sumas 4 más 9 es igual a 13 hasta ahí me entiende mi hijo o no me entiende todavía hasta ahí ya entonces pero por qué razón yo no puse primero 9 y después puse 4 porque el primer número me va a servir me va a servir para restar con el minuendo y que restando el minuendo menos el número 4 el minuendo es el 24 por eso he puesto 24 menos 4 me ve como resultado una decena pura el número 20 es una decena pura ¿sí? por eso les hice escribir las decenas puras primeros antes de hacer el ejercicio ¿y el 9? y ahora sí lo que tengo que hacer es esta decena pura volverla a restar pero con el segundo número que es el 9 y como resultado me da 11 he hecho todo este proceso para llegar a la respuesta que es el 11 para comprobar que sí es verdad que 24 menos 3 es igual a 11 hice la resta de forma vertical ¿sí? listo ¿hasta ahí me entiendió o todavía no me entiende Dieguito? sí, profe ya le entendía gracias no le entiendo ¿no me entiende? me avisa listo a ver una vez más le voy a explicar esta parte del ejercicio ¿sí? es importante que esta parte a usted le quede claro a ver tengo yo 24 menos 13 ¿sí? tengo 24 menos 13 recuerde que el número mayor siempre es el minuendo en este caso es el 24 y el número menor es el sustraendo 24 menos 13 si usted observa tengo empiezo con una resta en forma horizontal ¿sí? pero ¿qué es lo que me pide en esta regla para poder llegar a la respuesta? me pide que descomponga el sustraendo para llegar a la decena más cercana a la decena pura más cercana recuerde que las decenas puras son 10 20 30 40 50 60 70 80 y 90 ¿sí? en el número 24 la decena más cercana es el 20 ¿no es cierto? pero yo para llegar a 20 entonces yo tengo que restar con el primer numerito que yo que yo descompuse en el número 13 pero no puedo poner 24 menos 9 primero porque si yo resto 24 menos 9 ya no me va a dar una decena pura por eso tengo que yo observar bien pensar bien qué número voy a ubicar al descomponer en este caso el número 13 para que restado con ese primer número que yo estoy separando del número 13 que estoy dividiendo en dos numeritos que lo estoy que estoy encontrando dos numeritos que sumados me den 13 me dé como resultado una decena pura en este caso ha sido el 4 porque yo al restar 24 menos 4 voy a tener como resultado 20 que es una decena pura que es la decena que está más cercana al número 24 luego resto el número 20 Dominic por favor no vaya a rayar el cuadernito 20 ahora me toca restar el 20 ya no 24 porque ya no tengo 24 ahora tengo 20 porque resté 24 menos 4 20 menos el 9 porque ya resté por menos 4 ahora me falta menos 9 porque tengo que completar el número 13 es igual a 11 como yo compruebo que es verdad que el 11 es la respuesta facilito resto en forma vertical ya resté en forma horizontal ahora voy a hacer la resta vertical y 24 menos 13 es igual a 11 quiere decir que está correcto mi ejercicio ¿entendió hasta ahí Matías? sí pero seguro si no entiende me avisa ahora sí vamos a coger nuestra regla coja por favor su regla y vamos a graficar en la semirrecta numérica usted va a coger su reglita después del 1 se va al margen y va a bajar al 4 cuadritos va a ingresar 1 y va a trazar con la regla 14 centímetros resalte trace 14 centímetros si no tiene regla cuente 28 cuadritos si no tiene regla cuente 28 cuadritos pásese a la siguiente hoja si se le acabó pásese a la siguiente hoja ¿ya? yo voy a tener que subir esta línea usted trace 4 porque necesito espacio voy voy a subir un cuadrito dos cuadritos ¿ya? vamos ¿cuántos cuadritos cuentan? 28 cuadritos el que no tiene regla cuente 28 cuadritos porque en dos cuadritos tengo un centímetro ahora sí ¿con qué número empieza mi semirrecta numérica? ¿con qué número debe empezar mi semirrecta numérica? con el cero con el cero siempre va a empezar mi semirrecta numérica pero yo no puedo poner aquí desde el 1, 2, 3, 4 porque se me haría una línea infinita ¿no es cierto? entonces voy a poner aquí el número que está que me dio como respuesta como diferencia ¿cuál es la diferencia de la resta o la respuesta? 11 dieguito 11 11 entonces empiezo con el 11 pero aquí sí por favor en la semirrecta numérica aquí sí tiene que poner los dos cuadritos los dos números en un solo cuadrito para que nos alcance ¿ya? vamos se salta un cuadrito cuente hasta el número y voy a escribir hasta el número que está que corresponde al minuendo ¿cuál es el número que corresponde al minuendo? 20 20 al minuendo al minuendo 24 24 4 ¿no es cierto? o que usted quise 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 con la resta que lo hicimos de forma vertical el 24 es el minuendo el 13 es el sustraendo y el 11 la diferencia ¿no es cierto? entonces lo que voy a hacer es ubicar desde el número de la de la diferencia hasta el minuendo vamos nos quedan dos minutitos para terminar este ejercicio usted sáltese un cuadrito a mí se me complica un poquito pero usted sáltese un cuadrito ¿ya? listo hasta el 24 ahora sí voy a graficar en mi recta numérica ¿cuál es el cuál es qué número corresponde al minuendo? profe no me calzó solo me calzó hasta el 21 sálgase un poquito sálgase un poquito ¿qué número corresponde al minuendo? niños vamos ahora sí a graficar esta resta que está aquí le voy a encerrar lo que vamos a graficar vamos a graficar primero esta resta 24 menos 4 quiere decir que me voy a ubicar en el número 24 y voy a retroceder ¿cuántos pasitos? niños 4 4 4 ¿no es cierto? porque dije 24 menos 4 me tuve que saltar un cuadrito para subir 23 y 24 3 y 4 me salto a mí me salió aquí en medio déjeme volverle a graficar porque aquí no sé por qué me salió tan feo esto a ver 1 me retrocedo como el cangrejito como el zapito 2 doy brinquitos 3 y 4 porque 24 menos 4 aquí grafique porque 24 menos 4 es igual a cuánto? a 20 ¿no es cierto? ahora voy a graficar la siguiente la siguiente resta vamos con esto vamos vamos terminando voy a graficar voy a graficar la siguiente resta voy a graficar usted no encierre yo le encierro para que usted no se vaya a perder voy a graficar la siguiente resta voy a graficar 20 menos cuánto? 20 menos 9 ¿cuántos brinquitos tengo que retroceder? 9 9 9 ¿no es cierto? 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 porque 20 menos 9 ¿a qué número llegué retrocediendo? ¿a qué número llegué al retroceder? al 11 niños ¿a qué número llegué al 11? al 11 porque 20 menos 9 igual a 11 y he terminado mi ejercicio en la forma de la libretita porque no calcé hace 10 bueno no hay problema bueno listo y hemos terminado nuestro ejercicio de hoy de la resta con reagrupación en la semirrecta numérica bueno chicos este trabajo usted lo va a juntar en el portfolio digital por favor ahora sí me guarde ese cuadernito de matemáticas porque usted continúa con la siguiente clase profe comparte ¿qué se siente Gracias.